La segunda agresión de María Corina Machado que sucedió frente al presidente de la Asamblea Nacional. Pero en el programa La Hojilla, donde utilizaron de manera manipulada las imágenes de las cámaras de seguridad, se les chispoteó, se les soltó esta imagen. Entonces, vamos a ver primero la imagen que transmitió La Hojilla. Y recuerden ustedes que María Corina Machado es la que está de blanco y hay una rubia, allí la tienen, que hace algo. Presten atención. Adelante. Al piso. La rubia le entra a patadas aparentemente. ¿Ven ustedes? Levantan a María Corina Machado. Y luego ella se retira. Esto se les chispoteó a ellos. Pero, después, el falseamiento de la verdad. Espérense un momentico, ya les voy a decir. Hay una señora rubia, de traje negro y suete rojo, que dijo algo en medios de comunicación, pero que se parece mucho a quien hacía justo lo contrario de lo que en los medios de comunicación dijo que ella jamás había hecho. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Dentro de tanta gente no sé quién la golpearía. Dentro de tanta gente no sé quién la golpearía. Dentro de tanta gente no sé quién la golpearía. No sabemos quién la golpearía. Pero tenía un traje negro, un suete rojo y cabello rubio. No sabemos quién la golpearía. La verdad. Y esta fue la segunda agresión. Tranquilos. Que hay muchos detalles y esta no será la primera vez que exhibamos detalles. Aquí hay un tema de premeditación y alevosía y de complot no solamente de parlamentarios del PSUV. No todos, ojo, no todos, y yo quiero responsablemente decirlo. Hubo gente que no comulgó con estos actos de violencia, que nos lo hizo saber. Hubo gente que nos agredió. Nosotros llegamos ese día a las 2 de la tarde. Tuvimos que esperar hasta las 5 de la tarde porque estaban en una encerrona discutiendo. Lo que menos nos imaginábamos es que la irregularidad de haber llegado y no haber podido entrar por la puerta de la esquina de San Francisco, a la final se nos iba a explicar como el intento de acorralarnos, de arrinconarnos, de dejarnos sin salida, como quiera que la agresión venía del lado oeste de la sala al lado oeste donde estábamos nosotros. No había manera de escapar. Ahora, ¿qué pasó con la gente de seguridad? ¿A quién defendían, a quién protegían los funcionarios de seguridad de la Asamblea Nacional? Algunos trabajadores nos han denunciado esto y los sometemos a consideración de ustedes. Vamos a ver, mientras estaba el tema de la agresión, de la emboscada violenta contra los diputados de la Unidad Democrática, ¿qué hacían los funcionarios de seguridad? Uno de ellos, entiendo, que fue en las últimas de la gobernación de Miranda, encabezada por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, designado como su jefe de seguridad y actualmente es el jefe de seguridad de la Asamblea Nacional. Adelante. Maracaibo, como se queda unir desde el kilómetro 4 con la vía caliente y la curva de morir con la extensión de alta manera con los 500 personas en la Unidad Democrática. Quédate quieto, le dice. Mira lo que está pasando allá. Había gente grabando. Y él dice, quédate quieto. ¿Y qué era lo que estaban protegiendo? A la directiva de la Asamblea Nacional que permanecía absolutamente impávida frente a lo que pasaba en el hemiciclo.